Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia a esta jornada titulada Responsabilidad Social Corporativa, negocio y sostenibilidad organizada por la revista Castilla y León Económica con el patrocinio de Fundación Caja de Burgos y Novartis, sin cuyo respaldo no hubiera podido organizarse. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Luisa, alcalde y soy socia fundadora de la revista Castilla y León Económica y para los amigos tuiteros que estáis en la sala, os aviso que el hashtag del evento es almohadilla sostenibilidad CYL18. Bueno, creo que está puesto por ahí. De un tiempo a esta parte, hemos asistido a una especie de evolución que parece imparable porque antes las empresas que se decantaban por la responsabilidad social corporativa, en muchos casos, no siempre, lo hacían por presión de la sociedad. Sin embargo, ahora hay muchas compañías que incluyen la responsabilidad social corporativa como un eje estratégico en su gestión y se tiene muy en cuenta en las decisiones empresariales. De esta forma, la RSC se ha convertido en un elemento clave para el crecimiento sostenible de la empresa, también para su reputación, para reforzar sus compromisos con los empleados, con los clientes, por supuesto con los proveedores y con la sociedad en general. Es decir, que la tendencia actual es desvincular la RSC de la filantropía y entroncarla con una estrategia que debe integrarse dentro del negocio. Los expertos defienden que satisfacción a los accionistas ya no es suficiente porque la empresa debe llevar a cabo acciones que contribuyan a mejorar las necesidades de todos sus grupos de interés, de todos sus stakeholders, lo que provocará además un impacto positivo sobre la reputación, la imagen, su sostenibilidad, la creación de valor a largo plazo. Esta nueva RSC se entiende como transversal, con vocación de permanencia y con un carácter pluridimensional. Se trata de una actividad voluntaria, no lo olvidemos, que incorpora criterios sociales y medioambientales, pero también acciones ligadas a la transparencia, a la confianza, al buen gobierno, a la ética, a la innovación y a la formación, entre otras. Lo que ha venido a llamarse RSC Sostenible, que es un poco el título de la jornada nuestra de hoy, normalmente se vincula con el corazón de la actividad de la compañía. ¿Pero qué queremos decir con esto exactamente? Pues por poner un ejemplo, y además son empresas que van a estar hoy sentadas aquí en la mesa redonda. Las empresas de la alimentación se inclinarán por mejorar e innovar los productos que dan de comer a la sociedad. Las energéticas centrarán sus esfuerzos en el cuidado del medioambiente y en la lucha contra el cambio climático. Pero otros ejemplos diferentes. En el caso de las ETTs, sería la apuesta por lograr la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y, por ejemplo, en el sector turístico, que también tendremos hoy un caso de estos, pues por poner un ejemplo del sector hotelero, podría ser políticas de ayuda a colectivos desfavorecidos, integración laboral de personas en riesgo de exclusión social, apuesta por el medioambiente, con la construcción de edificios sostenibles y apoyo a productores locales. Quizá esta tendencia parezca que es solo cosa de grandes compañías, pero la realidad refleja que también las pymes han apostado por la RSC y están desarrollando acciones muy innovadoras. Y luego tendremos casos de estos en la mesa redonda. A continuación voy a pasar a presentar a nuestros ponentes. En primer lugar, intervendrá Aina Mauri-Lisa, quien explicará la ponencia, la RSC más allá de la filantropía. Aina Mauri-Lisa es de 2017 responsable de comunicación externa de Novartis. Tras más de tres años de experiencia como periodista en prensa, se incorpora a Llorente y Cuenca, después de estar en Cantos, como directora de comunicación. Aina, por favor, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Luisa. Y muchas gracias a Castilla y León Económica, que siempre cuenta con nosotros. Como decía Luisa, la RSC no tiene que ser o no puede ser una cosa puntual, no puede ser simplemente una buena voluntad, un momento concreto para una necesidad muy concreta, porque queda perdido en el tiempo. Tiene que ver con una responsabilidad, con una defensa de unos valores y tiene que ser coherente con el corazón del negocio, con lo que tú estás haciendo. Solo de esta forma puede ser realmente sostenible y puede marcar la diferencia. Hoy lo que pretendo un poco es explicaros cómo, de la misma forma que en Novartis pensamos que nuestro principal objetivo es reimaginar la medicina, también lo que queremos es reimaginar el acceso a la salud. Así es como nosotros entendemos la RSC, como la forma, el cómo, respondemos a los retos cambiantes de nuestra sociedad. Hay algunos datos que no creo que os sorprendan a ninguno. Las personas ahora vivimos más y más que viviremos. Y eso supone una serie de retos sanitarios que tienen que ver no solo con la longevidad, sino también con mantener esta calidad de vida. Y sobre todo en un entorno absolutamente cambiante, porque no son las mismas, la misma situación la que vivimos nosotros en Europa que la que se vive en África, que la que se vive en Asia. Y no por eso, porque hay estas distintas velocidades, podemos olvidar que el tratamiento tiene que ser también diferencial. Y vivimos más y se ve afectada así la calidad de vida. Pasamos de preocuparnos por no morirnos, que era una grave, grave preocupación, a tener enfermedades crónicas que cada vez son mayores, duran más tiempo y también suponen un coste importante. Para nosotros a nivel personal, para las instituciones, para las organizaciones, cómo hacemos para afrontar estos retos que ya están encima de la mesa, que ya hay debates absolutamente a todos los niveles y que una corporación como es Novartis, que nos dedicamos a la salud, no podemos cerrar los ojos a esta realidad. Entre todos, organizaciones, instituciones, organismos públicos, nos hemos puesto un mapa, un objetivo absolutamente ambicioso, que hemos plasmado en los objetivos del desarrollo sostenible. Pero si nos fijamos en todo este abanico, la salud, el bienestar de las personas, toca casi casi todas las patitas de estos objetivos que nos hemos puesto en común. Ya sea porque se relacionan directamente, cómo que contribuyen a ellas. Todos los objetivos que tienen que ver con la ética contribuyen también a esta salud. Como empresa del sector salud, no podemos estar más comprometidos con este nuevo reto, con estas ambiciones que centran los objetivos de desarrollo sostenible. Y así es como entendemos nuestra misión y visión como compañía. Sí, descubrimos nuevas formas de mejorar y alargar la vida de las personas, pero además queremos hacerlo generando confianza, enseñando qué es lo que hacemos, cambiando la práctica de la medicina. De una forma ética, responsable y sobre todo adaptándonos a estas necesidades, a estos nuevos entornos, a distintos países y distintas necesidades. Y hoy lo que voy a pretender un poco es explicaros cómo hemos generado una serie de modelos que creemos exportables, que hemos ido testando en pequeña escala y que después hemos ido multiplicando en otras regiones. La estrategia de RSC, entonces, la basamos en dos principales pilares que van absolutamente alineados, como veréis, con nuestra visión y nuestra misión. El principal, llegar a cuantas más personas posibles, tanto para mejorar su calidad de vida como para prolongarla. Y esto se puede hacer mediante programas de acceso. Y en segundo lugar, pero no menos importante, mediante una gestión ética es responsable. Es responsabilidad de la compañía no simplemente hacer las cosas, sino hacerlas bien hechas. Y los estándares en la industria farmacéutica son altísimos. Pero no por ser altísimos no pueden ser más altos si tú te lo propones. Entonces, en Novartis siempre hemos intentado ponernos estos estándares un poquito más altos de lo que ya de por sí no requiere la sociedad. Precisamente para ganarnos esa confianza, ¿no? Para demostrar que no todo vale por un buen fin. Ahora me centraré un poquito más en esta parte de gestión ética porque veréis que después me desarrollo más la ponencia hacia la parte de acceso. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de gestión ética del trabajo? Sobre todo de coherencia. No puede ser que yo esté hablando de salud y no tenga en cuenta la salud de mis empleados. No tiene sentido que yo hable de buen gobierno, pero en cambio haga como que la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha. Y no tiene sentido hablar de salud sin tener en cuenta también cómo nuestra actividad repercute en el medio ambiente. La coherencia es el hilo argumental de cualquier estrategia, pero en el tema de la RSC, si realmente queremos que esté bien integrado en el negocio, es fundamental. Dicho eso, voy a la parte más de acceso. ¿Cómo conseguimos este acceso? ¿Y qué significa acceso? ¿Acceso es simplemente que todo el mundo tenga alcance a la medicación? No solo eso, y vamos un poco más allá. Para poder reimaginar este acceso a la salud, nosotros nos valemos de tres principales herramientas. Una, sin duda, es la investigación, la ciencia. Es en lo que somos buenos, es en lo que sabemos hacer. Después hemos descubierto también que si sabemos evaluar bien las necesidades de los distintos tramos de población, podemos crear modelos de negocio que respondiendo a nuestras necesidades y a nuestros objetivos como empresa, respondan también a las necesidades de la sociedad. Modelos que una vez comprobada la viabilidad funcionan, son sostenibles, se mantienen por sí solos y además son escalables. Y finalmente no pretendiendo hacerlos solos. Nosotros sabemos que somos buenos investigando, pero hay otras cosas que son importantísimas. Que nosotros seamos capaces de proveer de un tratamiento no quiere decir que este tratamiento después sea administrado correctamente, que caigan las buenas manos, que tenga una buena gestión después por parte de los médicos, que esos médicos estén bien formados en todas las regiones, en todos los países del mundo. Eso lo podemos hacer única y exclusivamente con partners a nivel local, a nivel institucional, a nivel internacional, que puedan llegar donde nosotros no llegamos. Colaboraciones de win-win, que se llama, en las que nos veamos todos beneficiados, pero un principal objetivo es que los pacientes reciban ese tratamiento y les sea eficaz. Y cuando se hablaba de estos modelos, ¿qué me están hablando? ¿Qué modelos? Pues la farmacéutica está claro, ¿no? El modelo de negocio que tiene. Pues nosotros lo englobamos dentro de lo que se llama Novartis Social Business. Este Novartis Social Business es el paraguas bajo el cual hemos construido modelos de acceso como el de Access, con el que nos planteamos llegar a 20 millones de personas en 2020 y que básicamente se centra en proveer medicación a precios asequibles para dolencias crónicas, porque hemos detectado, como os decía al principio, que es uno de los principales focos o objetivos que tiene la salud. En proveer de genéricos de altísima calidad y ponerlos a disposición de todos los pacientes a todo el mundo. En erradicar esas enfermedades que podemos erradicar, como es la malaria o es la letra, gracias a la innovación y después a poner a disposición, en este caso, de forma gratuita estos tratamientos para que lleguen a las personas que sí lo necesitan. Y finalmente también contribuyendo a toda la parte de educación sanitaria para conseguir también que por una parte ese tratamiento llegue a las personas que tienen que llegar y que además, aunque tengan bajos ingresos, puedan acceder a profesionales capacitados para poder dar respuesta a sus necesidades de salud. Cuando tienes estos modelos lo que tienes que ver también es cómo aproxima, qué aproximaciones debes hacer para que los tratamientos lleguen a ese máximo de personas. Entonces aquí en forma de pirámide lo que pretendemos enseñaros es cómo por franjas de población, por países en función de su renta per cápita, tenemos una aproximación diferente de negocio. Cuando vamos a rentas bajas o muy bajas, tenemos donaciones, filantropía, porque nunca hemos dicho que la filantropía no sea necesaria, lo es, y los concursos públicos. Esto es una parte de la población muy, muy, muy pequeñita, pero muy, muy necesitada. Aquí estamos hablando de los programas de malaria, estamos hablando de los programas de lepra, por poner algunos ejemplos. Luego hay un gran grueso de población, de países con rentas medias bajas, en las que lo que pretendemos es aprovechar el modelo de negocio que nos facilitan los genéricos, precios diferenciales, los modelos de noberto y social business, programas de asistencia específicos para pacientes, a filantropía también y algunos concursos públicos para que los tratamientos también lleguen a esta gente en su forma y medida y cubrir sus necesidades. Y finalmente, y solo finalmente, y gracias a Dios es la parte que a nosotros nos toca como país privilegiado vivir, tenemos toda la parte de marcas originales, genéricos y también programas, tanto de formación como de capacitación para pacientes y asociaciones de pacientes para los países más privilegiados. Es la forma que tenemos de reubicar nuestros esfuerzos y nuestros recursos en función de los modelos de negocio que hemos construido. Y de esta forma, lo que estamos hablando es que en 2016 podemos llegar a ofrecer 120.000 tratamientos gracias a este programa de acceso. Estamos hablando de medicamentos que van desde la cura, desde el tratamiento de cáncer de mama a temas de diabetes, a varias enfermedades respiratorias complicadas y enfermedades cardiovasculares. Es decir, no estamos yendo únicamente a nichos, estamos yendo realmente a las principales patologías que afectan a la mayor parte de la población. Y para poneros ejemplos ya más concretos, para bajar el detalle y no pasar de la estrategia más a la táctica, hablaros por ejemplo de uno de los programas de acceso que es la iniciativa contra la malaria. En esta iniciativa no solamente hay investigación para conseguir desarrollar la molécula de forma que sea eficaz y erradicar la malaria, que es el objetivo principal de Novartis, sino también asegurarnos que esos tratamientos llegan a las personas adecuadas. Y os voy a poner un ejemplo que parece muy tonto, pero para que veáis el alcance que tiene esto. Hacer un tratamiento o conseguir que este tratamiento esté financiado 100% y mandarlo al país donde tú sabes que hay pacientes que tienen malaria y cerrar los ojos y esperar que eso funcione es ser un poco ingenuo. Es ser ingenuo porque las personas no saben muchas veces que tienen malaria. Porque incluso las que lo saben, muchas de ellas no tienen acceso a servicios de salud. Incluso cuando tienen acceso a servicios de salud hay veces y cuestiones de género y culturales que no permiten que haya ciertos tramos de la población que lleguen a esto. Y os pongo un ejemplo muy claro. Estábamos desarrollando este proyecto hace bastantes años en África y se dieron cuenta que las personas que estaban accediendo al tratamiento, que iban a los hospitales, que realmente se estaban curando, eran todo varones. Y no entendían muy bien cómo era porque sabéis que la salud intrínsecamente es algo como muy de madre, ¿no? De que la madre se preocupa por los hijos, por los padres, se preocupa por el marido. Entonces se hizo un estudio en profundidad para ver cómo podía ser que el tratamiento de malaria no llegara a las mujeres cuando ellas también desarrollaban la enfermedad. Y resultó que es que en los pueblos que estaban más alejados y no llegaban, no tenían un hospital o un centro de salud cercano, cuando el hombre se ponía enfermo, cuando los hijos se ponían enfermos, la mujer iba andando los kilómetros que hiciera falta hasta el centro de salud para conseguir el tratamiento y se aseguraba que ese tratamiento estaba dispensado correctamente a las personas de su familia. Cuando por el contrario era la mujer la que estaba enferma nadie iba a buscar ese tratamiento. Ni siquiera las mujeres entre ellas porque bastante trabajo tienen. Nuestro objetivo aquí fue ver cuál es el papel que nosotros podemos jugar para que este tratamiento llegue efectivamente a todas esas personas que están sufriendo malaria. A través de un estudio trabajando con partners locales vimos que como el denominador común que había en todos los pueblecitos de África era como una tienda de chuches, como un kiosquito que estaba en todos lados. Y no solamente vendían los pasarratos y las cuatro golosinas, sino que además eran como una especie de centro social. Entonces lo que se hizo fue formar a las personas que estaban trabajando en estos centros, en estos kiosquitos, para identificar cuando alguna de las familias tenía malaria. Y que fueran ellos quienes pudieran dispensar el tratamiento. Con eso, ¿qué quiere decir? Que si tenemos un objetivo ambicioso, como el que os decía al principio, no podemos quedarnos en que nuestra parte o nuestra responsabilidad está en la investigación. O está en el tratamiento de forma gratuita. O ya te he rebajado todo lo que puedo este precio. Sino en garantizar realmente que las personas que necesitan este tratamiento realmente lo reciben. Y ya no solo recibirlos. También es aprovechar todo lo que tenemos a nuestra mano para que sea dispensado y para que el tratamiento tenga una evolución correcta. Y aquí entra el programa, por ejemplo, SMS for Life, en el que aprovechamos la tecnología a disposición para monitorizar estos tratamientos. Para contabilizar cada centro, los tratamientos que tiene a disposición en los que le falta para asegurar el abastecimiento de estos tratamientos y el seguimiento del tratamiento. Esto es simplemente un ejemplo muy gráfico y visual, ¿no? De lo que hablamos con responsabilizarse de toda la parte del proceso en el que puedes, en el que estás involucrado con un buen fin y conseguir los partners locales para hacerlo. Y aquí voy con uno totalmente opuesto. Y es que a veces hay muy buena voluntad, pero hay muy pocos recursos y algunos son tan fáciles como capacitar a los profesionales locales para que puedan ejercer su profesión, para que puedan resolver el problema. Y en este caso estábamos, os queremos presentar Interlife, que es una alianza público-privada mediante la cual profesionales, españoles formaron a profesionales en África para capacitarles para hacer transplantes renales. Simplemente lo de la caña de pescar es verdad. No siempre se puede, pero en muchas ocasiones realmente lo único que necesitan es formación. La sensación y los testimoniales de los especialistas, de los médicos cuando volvían de estas formaciones era espectacular. Pero saber que además has hecho algo que cosecha, has aportado un granito de arena, en este caso know-how cambia las vidas, no sólo de las personas que son trasplantadas, no sólo de los médicos que ahora sí pueden ejercer su profesión ahí, sino también de los que vuelven. Y es que la RSC lo que tiene es que todo es bueno y beneficia a todos y se expande. Esto sí que es un virus y que valdría la pena propagar. Este esfuerzo está reconocido internacionalmente, pero sobre todo son esfuerzos que van orientados a lo que os decía al principio, a resolver ese gran reto tan ambicioso que tenemos con los objetivos de desarrollo sostenible. Sobre todo porque todos ganamos. Nosotros somos una compañía 100% enfocada a pacientes, pero es que cuando tú haces las cosas bien y por un bien mayor, ganan los pacientes, ganan la empresa y por lo tanto están satisfechos los accionistas, como comentaba Luisa. Ganan los empleados que se sienten especialmente motivados para trabajar. En muchos de nuestros programas de RSC los empleados participan. En los de malaria los empleados han ido también. Hemos ido a ver qué es lo que se está haciendo sobre el terreno. La comunidad científica se beneficia por la I+.D. porque ellos también pueden participar. La comunidad, los proveedores, la competencia, la confianza, el respeto, la reputación sigan siendo coherentes. Coherentes con lo que estamos haciendo y con los objetivos que perseguimos. Muchísimas gracias y espero que os haya gustado. A continuación será Rafael Barbero, director general de la Fundación Caja de Burgos, quien nos hablará de la obra social a la inversión social sostenible. Rafael Barbero es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA por el IE y PADE por el IES. Su experiencia profesional ha estado siempre vinculada a Caja de Burgos, donde ha desempeñado cargos como director de banca corporativa y participadas, director del Departamento de Empresas y director general de Caja de Burgos y posteriormente de la Fundación Caja de Burgos. Gracias. Bueno, no sé si hablo por este chisme o por este otro. ¿Se oí? Sí, ahora sí. Muy bien, pues nada, buenas tardes. Primero agradecer a Castilla de la Unión Económica que podamos un año más compartir esta tarde hablando de un tema que entendemos que es muy necesario que trabajemos y hablemos sobre el mismo, porque por mucho que digamos aquí que se hacen cosas, todavía hay muchos recorridos sobre el mismo. De hecho, ya solo hablar del RSC y hemos conseguido un impacto medioambiental, hemos conseguido que llueva radudales, que le hacía falta, o sea que ya en sí algo hemos conseguido en todo esto. Bien, hoy estos 10, vamos, 10-15 minutos de mi intervención lo que me gustaría es trasladar básicamente tres mensajes. Uno, yo creo que lo que ha dicho Luisa, el ejemplo de Novartis, hay que hablar de RSC, la RSC es uno de los elementos de gestión que tienen que aprovechar las empresas como vía para mejorar su entorno, ya sea económico, ya sea social, ya sea medioambiental y además, y además, y lo dice la Wikipedia, mejorar su, y esto ayuda a mejorar su posición competitiva, o sea, no es solo hacerlo por, que ya en sí tiene su sentido, hacerlo por mejorar el entorno, sino que también revierte a las propias compañías. Por tanto, hay que hablar de RSC, a mí me gustaría, bueno, pues también dedicarle 30 segundos a hablar del sector cajas, el denostado sector cajas, y por último, pues hablar un poco de la Fundación Caja de Burgos, bueno, pues como una de las opciones para que, bueno, pues conozcáis qué estamos haciendo y qué estamos aportando a la sociedad. Hay que hacer RSC, ¿no? Como decía, RSC es aportar valor a nuestro entorno y es algo que genera valor compartido y valor para la propia empresa, ¿no? Aquí hay mucho que, bueno, pues hay mucho que hacer todavía, nos da la impresión de que, y lo hemos visto en el caso de Novartis, pues hay muchas grandes empresas que esto se lo creen, lo hacen, lo desarrollan, desarrollan programas muy potentes, pero queramos o no, este es un país de pymes, ¿no? Y aquí hay mucha pyme que se levanta todas las mañanas, los gestores de las pymes se levantan todas las mañanas y compensar cómo sacar adelante su empresa ese día, pues ya les lleva bastante tiempo, ¿no? Como para ponerse a pensar qué hago yo por mejorar mi entorno a partir de ahora. Pero, pero, como digo, esto, la RSC mejora la posición competitiva y puede mejorar la posición competitiva de las empresas y especialmente de la pyme. Por tanto, estas pymes deben encontrar el encaje del desarrollo de RSC en sus modelos de negocio y con eso conseguir ser más atractivos para su entorno. Esta mañana estaba en Madrid en unas charlas de fondos de inversión y gestores de fondos de inversión decían que hoy el matiz RSC, es decir, qué empresas desarrollan y mejoran su entorno, es un matiz muy relevante a la hora de definir en qué invierten y que inversores, grandes inversores, les están pidiendo a las gestoras de fondos que cuando identifiquen empresas en las que invertir se centren principalmente en aquellas que no solo tienen buenos números, sino que son capaces de aportar algo más a la sociedad y a su entorno. Por tanto, aquí vemos un ejemplo de, si queremos algún día que conseguir inversores, necesitamos inversores para desarrollarlo, tendremos más fácil si hemos seguido una estrategia de mejorar nuestros entornos de RSC que si no lo hemos hecho. También, bueno, pues con clientes, con, bueno, pues con aquellas que son parte de nuestra empresa, pues es necesario generar redes de confianza y estas redes de confianza se desarrollan mucho más fácil con estrategias de RSC. Por tanto, debemos entender todos los gestores de empresas o aquellos que lo seréis en un futuro y veo a gente joven por ahí atrás, debéis entender y debemos entender que la RSC es una parte más de la gestión de nuestras empresas. A partir de ahí sí que me gustaría, como digo, dedicar 30 segundos a las cajas, ¿vale? Las cajas hemos sido, yo vengo de las cajas, lo ha dicho Luisa en mi currículum, yo toda la vida, mi vida profesional lo he desarrollado en Caja de Burgos y, bueno, parece que el mundo prácticamente se ha caído por culpa de las cajas, ¿no? Hemos sido los malos de los malos. La realidad es que si vemos los números, la inversión social, la obra social que desarrollaban las cajas en el año 2005, ¿eh? Ni siquiera han ido ya a fechas de pico de la expansión. En 2005 llegaba a más de 1.300 millones de euros. Por hacer una comparativa, la media de lo que España ha recibido de los fondos estructurales y fondos de cohesión de la Unión Europea entre 2012 y 2016 son 750 millones. O sea, lo que hemos recibido de Europa de media en los últimos cinco años es la mitad de lo que las cajas destinaban a la actividad social, la obra social, en el 2005. O sea que las cajas, entidades con casi 100 años, han estado durante mucho tiempo aportando a la mejora de nuestro entorno. Y eso, y relacionado con lo que comentaba antes, les generó en su negocio importantes ventajas competitivas, ya que la identidad de los clientes, de los inversores, de todo el entorno con estas entidades llegó a tener lazos muy fuertes, ¿no? Por tanto, más allá de que, bueno, pues de que el sector de las cajas haya tenido un final, pues duro, ¿no? Fruto de muchas circunstancias, y entiendo que algo mal hicimos para acabar donde hemos acabado, sí que quiero poner en valor el que era un sector, ya ha sido un sector, que ha apostado por la mejora de su entorno, y ha apostado durante muchos años por la mejora de su entorno, y destinó muchos recursos a ello. Hoy todavía hay 700 y pico millones, 740 millones de fondos de fundaciones, básicamente hoy fundaciones como nosotros, que venimos de cajas, que se destina a actividad social. O sea, que aún así, hoy somos un player importante en lo que es la obra social de este país. A nivel regional, pues los datos eran de casi 100 millones en 2005, y hoy están en torno a 16, han caído bastante, o sea, Castilla y León ha sido una región bastante afectada por ese proceso de reestructuración, y por tanto, por la inversión que hacemos hoy en obra social, las fundaciones que venimos de cajas, y en nuestro caso, pues estamos en niveles un poco menores de los que hacíamos en 2005. Pero insisto, yo creo que ha sido un sector del cual se puede obtener buenas prácticas a la hora de pensar en lo que es la mejora de nuestro entorno. En 2008 empezó a llover y también nosotros hemos aprendido de todo este periodo de crisis, hemos aprendido que debíamos mejorar determinados ámbitos de nuestra gestión interna y de nuestra actividad externa que nos llevase a ser, bueno, pues, como digo, a aprender de lo que ha sido este proceso de crisis y a mejorar. En nuestro caso, hemos sido, después de montar un banco que se llamó Banca Cívica, que tuvo una vida corta, que luego fue absolido por Caixaban, hemos pasado a ser una fundación. Nosotros no es que hagamos RSC, nosotros somos RSC, nuestra actividad principal es la actividad social, y a eso nos dedicamos. Nosotros, como muchas entidades que hay en nuestro entorno, ¿no? Y hemos aprendido, y además la normativa también nos ha ayudado a aprenderlo, pues, que debemos ser más, tener órganos de administración más independientes, más transparentes, más sólidos, y hoy creemos que tenemos un gobierno corporativo mucho más preparado para afrontar situaciones difíciles que lo que teníamos en el año 2007-2008, ¿no? Además, como digo, pues, bueno, pues generamos valor compartido con nuestro entorno que nos ayuda a reforzar esos lazos con la sociedad. Somos una entidad, como digo, RSC en sí, somos una entidad social, tenemos en torno a 172 empleos directos, 200 empleos si contamos indirectos, 25 centros de actividad de diferente índole, destinamos unos 14 millones de euros anuales a actividad social. Esos son nuestros números actuales. Somos una entidad independiente, somos accionistas de CaixaBank, hacemos actividad social junto con Fundación La Caixa, pero no somos parte del grupo CaixaBank, como digo, somos accionistas y estamos encantados de poder serlo, de poder ser accionistas y de poder desarrollar, como digo, actividades junto con esta gran entidad. Nuestro entorno territorial hoy está muy centrado en Burgos. Evidentemente, somos una caja que se desarrolló en ese ámbito geográfico y, bueno, pues gran parte de nuestras líneas de actividad se desarrollan en Burgos, pero también hacemos actividades en Castilla y León y, de hecho, tenemos dos líneas, una es la medioambiental y la otra de apoyo a las empresas que tienen un ámbito territorial regional. ¿Qué hacemos? Bueno, pues la verdad es que hacemos, y lo decían antes mis predecesoras en la palabra, la actividad social es una actividad de largo plazo. No puedes pretender hacer actividad social y que te dé retorno para mañana. Hay que pensarlo con tiempo y pensar que los rendimientos tardan en conseguirla. Y, de hecho, nosotros en líneas seguimos desarrollando la actividad social que venía desarrollando Caja de Burgos desde hace muchos años. Por líneas son estas seis. Destinamos bastantes recursos a lo que llamamos asistencia y solidaridad, es decir, apoyar a aquellas personas personas que tienen dificultades, discapacidades, riesgos de exclusión, familias con necesidades urgentes. Hoy destinamos en torno a un millón de euros a ayudar a entidades sociales que trabajan con todos estos colectivos e intentamos formar parte, y además es una vía de generar valor compartido, de ese ámbito poblacional que necesita ayuda y al cual nosotros queremos y debemos apoyar. Además, no solo eso, también generamos programas de formación y programas de mejora en la gestión de las entidades sociales. Ofrecemos a las entidades sociales programas formativos y de mejora en su gestión que les ayuda a hacer mejor su trabajo. Este es un ámbito que las cajas se hicieron mucho y que nosotros nos seguimos creyendo y, bueno, pues muchas veces no se conoce el entorno de las entidades sociales que tenemos a nuestro alrededor y que sinceramente sin las cuales este país viviría mucho, mucho peor. Porque la administración pública, queramos o no, no llega a muchos ámbitos sociales y son entidades, en muchos casos entidades además de un tamaño pequeño, quienes están cubriendo con mucha voluntariedad y muy pocos recursos ámbitos de mejora social que, como digo, otros, el ámbito público no lleva. También nos dedicamos muchos recursos á cultura. Esto en la fase de crisis le dimos muchas vueltas y es curioso porque cuando hacíamos las encuestas de qué le gustaría a usted que hiciésemos como actividad social, lo primero que nos aparecía era cultura. Pero incluso en la época de más crisis, en el año 2012, en el año 2013, cultura. Y es que todos, incluso en épocas malas, necesitamos aprender, ¿no? La cultura abre la mente y necesitamos aprender, ¿no? Y eso nos ha llevado a seguir manteniendo una gran y amplia actividad cultural, tanto expositiva como de programación musical, teatral, bueno, pues una variedad muy amplia. Nos dedicamos también recursos á la educación y á la investigación. Tenemos centros educativos, tenemos programas que llevamos á los centros educativos que lo que buscan es mejorar las habilidades y los valores de los escolares, de los centros educativos, de todos, no solo de los nuestros. Y nos parece que trabajar con niños es trabajar con el futuro e intentamos desarrollarlo de una forma activa. El salud y la bienestar. Hoy es curioso como tenemos lo que llamamos centros recreas, son centros, lo que antiguamente las cajas llamaban centros centros de jubilaos, pero el concepto jubilaos ha cambiado mucho. Ahora tenemos centros de jubilaos con personas de entre 55 y 100 años, es decir, media vida, con lo cual lo de jubilaos ya no, evidentemente ya no encaja. Y son personas que necesitan mucha socialización, ¿no? Son personas que necesitan ponerse en contacto con el resto de la sociedad y con personas de su mismo ámbito social. Y entonces ahí trabajamos mucho, como digo, la socialización, el poner en contacto a estas personas con otras. Medio ambiente. Medio ambiente es curioso porque cuando hacíamos las encuestas estas de actividad social, esto sí que cayó. La gente en general pasó a priorizar otras cosas y el medio ambiente se vino a bastante abajo. Y nosotros aún así quisimos apostar por sensibilizar el medio ambiente y hoy es el día en que esto vuelve a tomar mucha fuerza, ¿no? La gestión y la sensibilización y la mejora del medio ambiente es algo que cualquier entidad, cualquier empresa debe tener en su mente, ¿no? Y nosotros seguimos trabajando. Esta es la línea que, como decía, trabajamos ya no solo en el ámbito de Burgos, sino también de la región y tenemos aulas de medio ambiente en Palencia y en Valladolid. Y por último, un ámbito también que trabajamos es el mejorar nuestro entorno económico apoyando el emprendimiento. Entendiendo el emprendimiento como el nacimiento de las empresas, pero también el crecimiento de las pymes. Al final, ¿qué buscamos? Generación de empleo, ¿no? Ahí tenemos claro que somos y debemos contribuir a la mejora de los niveles de empleo y lo hacemos no por la vía del, no solo porque también lo hacemos por la vía de la formación de los desempleados, sino intentando que nazcan y que crezcan las empresas y con esto se generen empleos. ¿En qué hemos tenido que cambiar más nosotros? Hemos tenido que cambiar en nuestras fuentes de financiación. Antes, como obra social, todo el dinero venía del beneficio financiero, las cajas corregían parte de su beneficio financiero destinado a una obra social y punto. Y ahora nos tenemos que buscar las habichuelas. ¿Y cómo nos buscamos las habichuelas? Bueno, pues básicamente hoy, en nuestro caso, el 40% de nuestros ingresos vienen de nuestra propia actividad. Nosotros cobramos por lo que hacemos, si bien no cubrimos, pero cobramos y evidentemente eso nos permite retroalimentar la rueda y volver a hacer más. O sea, si hacemos conciertos, cobramos. Si tenemos una residencia de personas mayores, cobramos. Entendemos que para valorar hay que cobrar, hay que pagar y cobramos. Y de ahí obtenemos el 40% de los ingresos de toda nuestra actividad. La participación en CaixaBank nos genera casi otro 38%, los dividendos de esa participación en CaixaBank, otro 38% y luego tenemos una hucha que gestionándola activamente, pues le sacamos otro 22%. Y esto suma por algo más de 13 millones de euros, casi 14 millones de euros que cada año destinamos a actividad social. Esto, como digo, es lo que más hemos tenido que transformar desde la obra social hasta esta nueva etapa, en la medida que es lo que nos genera, nos permite desarrollar nuestra actividad. ¿Y en qué nos centramos? O sea, ¿qué es lo básico para nosotros a la hora de desarrollar actividad social? Bueno, pues evidentemente hay determinados drivers que tenemos muy en cuenta. Uno es la satisfacción. Hay muchas fórmulas de medir el impacto social y los que os dedicáis, y algunos que estáis aquí entre el público os dedicáis a la actividad social, sabéis que hay muchas fórmulas de medir el impacto social y están surgiendo muchas metodologías de medir el impacto social. Nosotros hemos, después de dar muchas vueltas, nos da la impresión de que la mejor forma de saber si hacemos algo bien, primero es hacer un buen análisis previo para definir que las actividades que llevamos a cabo son necesarias y, segundo, obtener un grado de satisfacción de nuestros usuarios alto. Y, por tanto, es nuestro principal elemento de valoración de lo que hacemos. Hoy obtenemos un 4,2 sobre 5 de valoración de nuestras actividades de media y nos parece poco. Parece que tenemos que conseguir todavía más porque lo que queremos es la satisfacción máxima y plena de las personas a las que nos dirigimos. En lo que nos diferenciamos o procuramos diferenciarnos es, como digo, en tener un profundo conocimiento de lo que hacemos. Tenemos que tener claro que todo lo que estamos haciendo es necesario. En tener una organización capaz de hacerlo. Ha habido muchas organizaciones que se han basado en dar dinero a terceros. Nosotros entendemos que tenemos que tener unas capacidades propias y unas, sobre todo, personas capaces de desarrollar esta actividad y aquí trabajamos de una forma importante y la colaboración con terceros básica. O sea, tenemos que conseguir unir fuerzas con otros para poder desarrollar una mayor actividad. Y con unos valores, lo que llamamos valores. ¿Qué es valores? Pues yo siempre digo, valores es cuando vayas a hacer algo, si no cumple algo de esto, no lo hagas. Si no es innovador, si no conseguir el total compromiso de las personas que lo desarrollan y para las que desarrollamos. Si no lo puedes contar, si no tiene colaboración y si no es eficiente en los recursos, no lo hagas. Entonces, cada vez que pretendemos hacer algo, debe cumplir con estos valores. En los últimos cuatro años hemos desarrollado más de 25.000 actividades en todos esos ámbitos que he comentado. Hemos llegado a más de 2,5 millones de personas y con estos niveles de valoración que contaba. Y hoy estamos inmersos en un plan estratégico que lo que busca es crecer, es hacer más. Es llegar a incrementar el importe que destinamos a actividad social hasta los 16 millones de euros entre 2016 y 2020. Conseguir algo más de retorno de autofinanciación de nuestras actividades llegando a un 48%. Llegar a un 10% más de usuarios y quizás como más relevante, lo comentaba antes, llegar a entre un 4,5 y un 4,8% de satisfacción sobre 5% de satisfacción de nuestros usuarios. Y quería pararme mínimamente y por terminar en dos actividades que desarrollamos de apoyo a las empresas. Dado que aquí en el auditorio hay empresarios o gestores de empresas que conozcan dos actividades que desarrollamos en este ámbito. Uno, que lo hicimos cuando éramos caja de ahorros y que lo hemos vuelto a hacer, es invertir en el capital de las empresas. Las empresas para crecer necesitan financiación, que la pueden obtener de un banco hasta un límite, y si no necesitan capital. Bueno, pues esa inversión en el capital, ese creer en el proyecto, creer en los equipos directivos, creer en el crecimiento de las empresas, lo desarrollamos a través de una sociedad de capital de riesgo, supervisada por la CNMV, que, bueno, pues hemos puesto en marcha, que va a realizar la primera inversión este mes y que lo que busca, como digo, es eso, es invertir en el capital para ayudar a crecer a las empresas. Esto ya tuvimos ejemplos de éxito en la etapa de caja de burgos y, de hecho, aquí en Valladolid tuvimos diferentes inversiones de empresas que crecieron bastante en aquella época, como fueron Indal, como fueron Grupo Norte, como fueron Gadea. Bueno, pues en aquellas empresas estuvimos en el capital y ayudamos a su crecimiento. Y luego, un proyecto que estamos desarrollando es un centro de referencia en el nacimiento, en el apoyo al emprendedor y al crecimiento de las pequeñas empresas. Y estamos desarrollando en Burgos un centro que aúne todas estas líneas que desarrollamos para las empresas. Es similar a aceleradoras que se han puesto en marcha en otros lugares del mundo. El martes estaba en Google y Google ha puesto cinco en todo el mundo. Y no me quiero comparar a Google, ni mucho menos. Sí que es verdad que son centros que lo que buscan es generar conocimiento y generar apoyo para que el emprendedor y para que la pequeña empresa pueda definir bien sus proyectos de crecimiento. Y estos son dos ejemplos de dos actividades y dos de nuestros proyectos de apoyo a las empresas. Y nada más. Como decía al principio, hay que hacer RSC. Es algo que debemos meternos en la cabeza todos los que gestionamos empresas. Yo creo que las cajas hicieron algo bien. Algo habrán hecho mal en los últimos años, pero durante casi 90 estuvieron haciendo actividad social y hay que valorarlo y son un ejemplo de buenas prácticas en el ámbito de la obra social. Y tres, para aquellas pymes que les cueste definir por dónde empezar, cómo empiezo yo a aportar mi valor a la sociedad, entidades como Caja de Burgos, como Fundación Caja de Burgos, o como muchas otras que hay hoy entidades en nuestro entorno, pueden ser un buen apoyo para empezar a mover esa rueda y a subirme al carro de la RSC. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. La verdad es que yo conocía y conozco el corazón del negocio, pero estas dos últimas líneas, una de ellas que la habéis recuperado del pasado, dirigida a las empresas, me parece una buena iniciativa. Pues a continuación voy a pedir que suban nuestros invitados a la mesa redonda, voy a pasar a presentar a los que van a formar parte de esta mesa redonda. José Barano es director de gestión ética responsable y excelente en Calidad Pascual, es directivo senior con experiencia en las áreas de recursos humanos y calidad en la gestión y con más de 20 años de experiencia en grandes compañías como Icusi y Calidad Pascual. José Barano está aquí, el primero. Enrique Valero, que se sienta en la última posición, es director general de la bodega Badía Retuerta y del hotel Le Domène, con sede en Sardón de Duero, en Valladolid. Su experiencia laboral se ha desarrollado principalmente entre España y el Reino Unido, donde ha trabajado para multinacionales y empresas españolas del sector de las bebidas, fundamentalmente. Enrique es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y máster en Administración de Empresas por el IED. Ana Ence desarrolla su actividad profesional en el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa y reputación de Iberdrola. Con anterioridad ha sido vicepresidenta de la Unión de Consumidores de España y Ana es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Y yo la primera pregunta que os querría lanzar es que me contaréis un poco cuáles son vuestras estrategias de RSC en vuestras compañías y qué valor otorgáis a la responsabilidad social corporativa. Si quieres. Sí, vale. Bueno, yo creo que... Sí. En Abadía Retuerta Ledomén la RSC es un pilar clave y es el que nos ha hecho realmente transformar nuestra empresa y como digo a todo nuestro equipo, pasar de pensar que vendemos vino y habitaciones a ser una empresa líder y que está continuamente mostrando la excelencia en todo lo que hace. Y sobre todo con un espíritu de superación. Bueno, nosotros empezamos a hablar de RSC hace escasamente cinco años, cuatro años y medio y básicamente yo lo que veía es que estaba dentro del ADN de la empresa pero no estaba sistematizado. Somos una pyme, aunque aquí en Castilla y León se nos ve bastante por el vino y por el hotel pero no dejamos de ser una pyme y trabajamos en un medio agrícola y parecía que era algo como que no era para nosotros. Yo lo primero que hice fue asesorarme con expertos, con una empresa que se llama Cointegra, fijar un poco los valores en los que nos íbamos a apoyar e involucrar a todos los empleados. O sea, para mí la conclusión a esta pregunta es tiene que venir de arriba, tiene que estar en la empresa pero tienes que ser capaz de sistematizarla, de medirla, de no ser ambicioso de querer hacer todo en cinco días sino que tienes que hacer cinco años mínimo y estamos muy orgullosos porque ha transformado a la empresa, como digo y ya hemos sido capaces de poner este año nuestra primera memoria de responsabilidad social empresarial en la que todos los empleados somos los primeros sorprendidos de la cantidad de cosas que hemos hecho y cómo vamos por el buen camino. ¿Y si te ha dado un ejemplo para ti? Como ejemplo, es que hay muchos. O sea, como nosotros, el más obvio es siempre el medio ambiente porque trabajamos en un medio agrícola y nuestro principal activo es la viña. Pero luego vimos que era el medio ambiente, era la historia, era la parte social de lo que hacemos en la zona y la parte de los empleados. Entonces tengo ejemplos en todos. O sea, desde crear ecotalleres para colegios aquí en la zona donde ya han pasado una media de unos 800 a 1.000 alumnos para ver el entorno del vino, no como consumo obviamente sino todo lo que hace el mundo del vino desde el punto de vista medioambiental de mantener el paisaje, de cuidar las viñas de cuidar los animales que tenemos en la finca de gestionar el agua, de gestionar residuos todo eso ya lo tenemos medido y lo hemos hecho de plantar árboles con los niños y decirles, por ejemplo, habéis venido en autobús esto ha generado tanto CO2 vamos a plantar X número de árboles y ellos están ya de una forma práctica viviéndolo. O el ejemplo más claro es una vendimia solidaria que ya llevamos cuatro años en el que como decía antes Novartis lo fácil es dar el dinero y creerte que has cumplido. Aquí lo que hacemos es involucrar a esa asociación ya llevamos cuatro años ellos trabajan, hacen una vendimia y con el vino que se vende no solo el beneficio, todo ese dinero se le dona a esa empresa a esa ONG o el tema con los empleados que hemos dado formación tenemos un programa de excelence con acuerdos con universidades gente que viene a hacer prácticas tanto en cocina como en viña o sea, hay multitud de ejemplos que gracias a la RSC se ha podido visualizar por todos los empleados y se ha visto el valor añadido y el beneficio en muy poco tiempo. Bueno, pues es que aunque nosotros llevemos muchos más años y somos un poquito más grandes pero al final de lo que se trata es de lo mismo nosotros lo que hacemos es desarrollar un modelo de empresa sostenible y lo que queremos no es llevar a cabo acciones filantrópicas o devolver a la sociedad lo que hay que hacer es crear impactos positivos generar valor en todos estos grupos de interés es decir, lo que nosotros llamamos maximizar el dividendo social entonces tenemos como vosotros me imagino pues estatutos, misión y valores infinidad de políticas tanto de responsabilidad social la general como hasta 14 políticas que hablan de lo que tenemos que hacer los empleados independientemente de nuestro nivel jerárquico para ser más responsables pero al final es el ADN de la empresa es a lo que nos dedicamos que es a generar electricidad y transportarla de forma sostenible y pues tenemos es verdad ámbitos de actuación prioritarios por grupo de interés pues por ejemplo en el equipo humano pues desarrollar el talento fomentar el talento y evidentemente pues vigilar la seguridad y la salud a los accionistas pues dar un dividendo sostenible a los proveedores hacer de efecto tractor hacer de tractores de sus prácticas de RSC y así hasta los ocho grupos de interés que tenemos pero vamos que son ámbitos de actuación pero lo prioritario es impactar positivamente y generar valor en todos estos grupos de interés bueno pues muy en la misma línea nosotros nuestro gran reto es tratar de hacer gestión responsable no como algo aparte de nuestra propia gestión en el día a día sino de que nuestros gestores nuestros directivos nuestros más dos medios gestionen de una manera ética de una manera responsable y de una manera excelente y ese es yo creo que el gran reto de la responsabilidad social no me lo como algo como un departamento staff que de alguna manera trabaja por más de la reputación de la compañía sino yo creo que el gran reto de las organizaciones es integrar la gestión responsable en el propio corazón del negocio entonces nosotros vemos una clave muy importante yo creo que ha sido lateralmente y nosotros le estamos dando mucha importancia es a escuchar un elemento fundamental que tienen que hacer mejor las empresas más fuertes de luego lo tienen que trabajar más es como escuchamos a estos grupos de interés a estas partes interesadas que son las que nos están mirando constantemente como estamos haciendo las cosas me refiero a nuestros clientes me refiero a nuestros consumidores me refiero a la comunidad en la que interactuamos me refiero a nuestros proveedores especialmente a las personas que trabajan con nosotros que a mi modo de ver son especialmente importantes como grupo de interés porque son los que están viendo desde la primera línea si verdadera que somos nosotros sobre eso o no e integrar esa escucha en la forma en como definimos nuestra estrategia y nuestros objetivos yo creo que la gran clave de la gestión responsable es desde el principio equilibrar los intereses de los distintos grupos de interés que no siempre es fácil porque el accionista está esperando una cosa el cliente está esperando otra el empleado está esperando otra y si eres capaz de escuchar activamente integrar esa escucha en tu estrategia y definir objetivos que dan respuesta a esas necesidades estarás haciendo gestiones responsables es un poco más ¿por qué? ¿por qué? una política que haya conseguido desequilibrio bueno nosotros por ejemplo hemos tratado de trabajar la perspectiva por ejemplo de salud como un elemento fundamental de lo que es la compañía la sociedad digamos la legislación cada vez es más exigente en materia de que tus productos sean saludables y tiene una expectativa respecto de que tú desarrolles productos saludables los consumidores cada vez creen que esto es algo más importante tu propia gente también cree que cuidar la salud de las personas que trabajan contigo es importante en base a esa escucha hemos definido una política que hemos llamado Pascual Saludable para tratar de alguna manera una respuesta a todos los grupos de interés de posicionamiento de la compañía en esa materia para tratar que nuestros productos desde el momento en que los desarrollamos integren esos elementos de salud que tal a más vemos con nuestros propios empleados para que también no solo no tengan asistes de trabajo sino que trabajen en un entorno saludable esa es un poco la idea tratar de entender bien cuáles son las necesidades y responder en consecuencia integrar eso en tu negocio antes decía Rafa que la RSC te hace ser más competitivo lo constatáis vosotros dentro de vuestras compañías incluso ahora los fondos de inversión van a terminar la RSC a la inversión en las empresas ¿es un ejemplo de eso? Sí en Iberdrola muchos desde luego nosotros pasamos la vida haciendo informes para Dow Jones y para Bloomberg etcétera o sea están muy pendientes pero no solamente en las grandes empresas en las pymes también porque las mismas cajas de ahorros quieren asegurarse que tu empresa pequeña o mediana tiene un recorrido y si tú no gestionas responsablemente tus grupos de interés no vas a sobrevivir en el tiempo con lo cual te estás jugando tus ingresos y no solamente eso sino que vienen empujando nuevas generaciones los consumidores más conscientes que están con lupa mirando cómo estás haciendo las cosas y como decía Joseba esos asuntos que para ellos son relevantes hay que escucharlos en Iberdrola tenemos un modelo de relación con los grupos de interés en los que nos aseguramos que los canales que tenemos con cada uno de nuestros grupos de interés estén funcionando y que haya una interacción y un diálogo de ahí extraemos 130 asuntos este año pasado como se ha implementado el modelo uno de los cinco principales países que son España Reino Unido Brasil México y se me ha olvidado uno ahora mismo mira que estoy todo el día con los que se me ha olvidado Brasil México Reino Unido España y España claro entonces hemos implementado un modelo que este primer año lo hemos implementado para conocer cuáles son los asuntos relevantes para todos nuestros grupos de interés han salido pues imagínate de lo más variado pero en función de esos asuntos relevantes tú ya puedes ver riesgos y oportunidades y en función de esos riesgos y oportunidades promover planes de acción de negocio y dar respuesta que es lo que están esperando de ti si no dar respuesta estás fuera del mercado yo lo he dicho al principio y la transformación de Abadía Retuerta Leudomen de donde viene y lo que es que es una empresa relativamente joven tenemos 30 años la RSC jugó un papel primordial pensar que nosotros vivimos yo siempre digo de la sonrisa del huésped o de la persona que va a abrir una botella en esos 5 países en Brasil en México y que no puedes contactar con todos ellos directamente yo personalmente también soy muy de analizar y hacer estudios y en los años 80 vivía de las grandes multinacionales el poder era de las marcas luego pasó a ser el poder de la distribución y ahora es el poder del consumidor donde el tema digital juega un papel clave el rédito o sea la rentabilidad de eso y no lo hago por esa rentabilidad ha sido inmediata por las cosechas de no sé la Estrella Michelin el mejor hotel para TripAdvisor mejor hotel para Condé Nast Top 100 de Wine Spectator todos esos son los consumidores los que con sus comentarios y yo siempre he utilizado una máxima y he sido ahí muy propulsor de la RSC en la media retuerta que es lo que decía muy bien Joseba eso tiene que estar en el ADN eso no es un plan estratégico aparte por lo cual al principio cuando hablaba de RSC era como o de RSE era algo como que sonaba a chino ¿no? ¿y esto qué es? ¿y qué tenemos que hacer? pues ayudaba a trabajar transversalmente a crear unos procedimientos en el que yo utilizo mucho la palabra patrimonio nosotros nuestra misión es que somos guardianes de un patrimonio que tenemos que traspasar en mejores condiciones teniendo contentos a los grupos de interés porque no deja de ser un negocio sostenible económicamente tiene que serlo por lo cual todos los empleados entendíamos ya que había un objetivo común superior ¿no? o sea no era no era el del departamento de producción el de las habitaciones el de la cocina el del vino el de marketing sino que era el objetivo común superior y cuando ya tienes todo eso sistematizado y todo el mundo se ve reflejado en cada acción solo tienes que hacer una cosa que es centrarte en el cliente porque ya todo el mundo sabe lo que se espera de él tú tienes que trabajar de una forma sostenible a largo plazo buscando la excelencia la sostenibilidad también económica y en un grupo que es tu empresa y el cambio ha sido radical con lo cual el rendimiento ha sido mucho antes de lo esperado y sobre todo ver a 127 empleados que somos salir con una sonrisa todas las tardes pues ya te merece la pena ¿no? o sea todo el mundo sabe cómo contribuye es muy importante antes de dar la palabra a José tendrías que somos en el topic en el puesto 13 así que agradeceros a los chiqueros si no se ha visto como una acción de reseteo porque se está motivando en los asuntos pero que se ha puesto a los asuntos o sea explícanos tú también un poco esto de seriosa mentalidad aparte de que no se hace solamente por eso porque el objetivo sea así yo diría que asociado al concepto de competitividad yo asocio mucho o vemos en Pascual el concepto de competitividad como ser capaces de conseguir resultados de manera sostenida y de largo plazo y yo creo que esta idea de gestión responsable es la que te permite no pensar solo en los resultados del año que a mí son importantes y los tienes que sacar adelante sino quizás trabajar con una perspectiva más de legado de trascendencia de tratar de trabajar con un horizonte de largo plazo que no es sencillo en las empresas porque siempre yo creo que una de las tensiones que tenemos es el equilibrio entre corto yo lo veo mucho y aquí tenemos las cotizadas todos somos una compañía familiar es verdad que cada compañía tiene su modelo de propiedad y su modelo también un poco de arquitectura que le determina un poco ese esquema pero la competitividad tiene que ver con ser capaz yo admiro a las compañías que tienen 100 años 200 años y que son capaces de competir en el largo plazo y que están ahí presentes siempre y que tienen ese modelo y en un entorno y un contexto donde la mortalidad de las empresas es tan alta las empresas que sean más responsables y que integren mejor en su gestión ese elemento de responsabilidad seguro que van a ser capaces de tener una educación mayor y por tanto serán más competitivas desde esa perspectiva lo que hay que tratar es de conseguir que desde un digamos el modelo que cada compañía tenga y que sea capaz de trasladarlo en una visión en una visión en un contexto de valores consigamos alinear al máximo de gente de dentro y de fuera en torno a ese propósito para trabajar y para alinear a gente laborales antes hemos hablado de las pymes y de una pymes que hace RST pero quizás sea esa parte de las empresas que más complicados tienen o que en el día a día más difícil tienen más interno hemos comentado que pueden ser más competitivas utilizando este hábito incluso un aspecto que luego me gustaría que comentéis que es el nuevo concepto que se ha reunido de empresas y de atracción de talento que será uno de los problemas que tendrán las compañías en el lado del lado a través del talento mejor formado pero ¿qué les aconsejaría a una pyme o a una micropyme que tiene menos de 10 trabajadores para que se animaran a practicar esta enseñanza? A ver yo creo que independientemente del tamaño que tengas tengas 8 empleados 127 me has dicho o 35.000 como nosotros tienes que gestionar a tus empleados tienes que formarles tienes que comprometerles tienes que retenerles retener el talento lo mismo pasa con los proveedores tengas 5 proveedores o tengas 22.000 como es nuestro caso tienes que conseguir llegar a acuerdos con ellos si somos capaces crear nuevos productos llegar a acuerdos de plazos de pagos o sea con los residuos pasa igual seas una empresa grande o pequeña tienes que gestionar tus residuos y tienes que ser eficiente energéticamente lo que quiero decir es que tú tienes que gestionar responsablemente tu empresa seas mediana o grandísima porque si no lo que estamos repitiendo tu recorrido es cortísimo con lo cual no es animar a que practiquen la residencia como un apartado estanco sino que gestionen responsablemente eso es lo que se les puede aconsejar yo que no soy tan grande como somos tan grandes pero somos relativamente grandes yo veo más el riesgo al revés fíjate yo el riesgo lo veo en que cada vez las grandes vamos a tener más dificultades para atraer talento porque veo una tendencia clara de cada vez mayor énfasis y mayor interés en el emprendimiento y quizás también modelos más interesantes de compañías con una gestión responsable que cierra muy bien el círculo en compañías pequeñas y en startups que están consiguiendo aunar muy bien su modelo de negocio con un modelo responsable y yo creo que las que somos más grandes tenemos el reto de ser capaces de trasladar a la gente nueva que se va a incorporar al mercado laboral que queremos atraer como talento a que se enganchen con nuestro propósito y con nuestro propio proyecto empresarial y te diría que en los próximos años casi veo más el reto en las grandes respecto a atraer a las más pequeñas que al revés porque veo cada vez una tendencia mayor en los jóvenes o bien a desarrollarse el propio negocio en modelo empresarial o incluso a vincularse más a compañías donde están viendo quizás un elemento más innovador un elemento más tecnológico un elemento más incluso de modelo de gestión responsable que nos va a poner a las grandes en un reto importante de enfrentarnos yo lo veo así yo que soy el más pequeñito los beneficios yo creo que se ven rápidos yo no lo veo complicado yo por ejemplo que trabajo en el sector del lujo no quiero verme en el del hotel y en el del vino las palabras que salen en los estudios del observatorio premium como los drivers del lujo ya y en el futuro la primera que sale siempre es la experiencia memorable la segunda es artesanal la tercera es digitalización son cosas que son de empresas pequeñas no tiene por qué ser solo de empresas grandes vuelvo a decir que antes hablaban las marcas y eso significaba que solo hablaban los que tenían mucho dinero para hacer publicidad y hoy en día hay menos barreras de entrada para comunicar que hace 20 años cuando he empezado a trabajar en comunicación lo que sí veo es que primero tiene que me da igual que sea una empresa de uno o de cien empleados tiene que venir de la dirección de la cabeza y de estar dentro del ADN de la empresa segundo que es un tema que nos cuesta mucho en España yo tengo mucha formación en la Sajona yo siempre digo hay que coger un papel grande en blanco y empezar a escribir o sea cuáles son tus objetivos cuál es tu misión cuál es tu visión da igual que sea un empleado a que sea 30.000 si no tienes una misión o una visión no sabes lo que estás haciendo tercer punto es poner unos objetivos yo siempre digo y me pongo de ejemplo yo sé que tengo que adelgazar y tal pero si no me peso no voy a un endocrino y no me pongo un plan de no comer no beber tal pues no adelgazo el resto son gestos de buena voluntad pues en las empresas igual te pones unos indicadores y los vas midiendo con cierta regularidad la palabra transparencia que sale en todos los planes de responsabilidad social no puedes ser una cosa y hacer la contraria tienes que ir y ser consecuente en todo lo que haces que también cuesta muchas veces a las empresas medianas pequeñas y grandes y luego hay un efecto que yo es un mío personal hay que celebrar también o sea no es el éxito de la dirección no es el éxito de los jefes es el éxito de toda la organización entonces cada pasito que das hay que poner objetivos realizables visualizables medibles y luego celebrarlos con los que los hacen no aquí estoy yo entonces eso es un plan muy sencillo que es que quiero hacer cómo me veo hacia dónde voy cómo voy haciéndolo y en cuestión de seis meses un año cambiar la mentalidad de una pyme y de una persona tan pequeña y involucrar a los consejeros y la medición y empleados y directivos que se pongan en su retribución variable estos objetivos nuestro presidente ahora se va a aprobar la política de retribución de los consejeros y su parte de variable va a tener relación con la política de igualdad con la política cómo se gestionan los grupos de interés o sea que si los de arriba escalón hacia abajo no se comprometen esto no funciona no funciona luego de la entrada de que la ESC hace avanzar la sociedad que eso no está constatado pero ya que no os puséis un ejemplo concreto de algo que estéis practicando en muchas compañías que creéis que ha significado un avance en la sociedad mira yo sí creo que parte de la gestión responsable tiene que ver con y eso dependía de tu tamaño y de tu posicionamiento pero nosotros por ejemplo estamos trabajando mucho trabajar con la cadena de valor trabajar con nuestros proveedores y tratar de incorporar criterios de compra responsables en nuestros criterios de compra al final tú puedes ser muy responsable pero si no trabajas con proveedores responsables el problema lo estás deslizando desplazando a otro sitio entonces nosotros por ejemplo que somos por poner un ejemplo empresa familiarmente responsable hemos trabajado mucho esa vertiente para mejorar la calidad del empleo estamos trabajando para ayudar a proveedores nuestros a que se certifiquen como empresa también responsable también y que se sea un criterio de compra para nosotros entonces es una forma de extender tu propia política a vos atrás y de cierta manera es una buena forma también de traccionar y de extender esa gestión responsable a otros sobre los que tú tienes una cierta capacidad de influencia y yo creo que ese trabajo también es importante muchas veces tú lo puedes hacer muy bien dentro pero igual estás desplazando hacia otros que trabajan para ti elementos que no son demasiado responsables entonces por ejemplo yo creo que es un buen ejemplo de extensión de la responsabilidad también hacia la cadena para nosotros en el propio negocio como sabéis Iberdrola se centra fundamentalmente en tres negocios que es la generación el transporte de energía y la comercialización entonces o sea es el mejor ejemplo de la RCC en el propio negocio es cómo somos más sostenibles nosotros pues en la generación generando de una forma más sostenible por ejemplo innovando en energía eólica y en energía eólica marina por poner un ejemplo en el negocio de redes y distribución pues por ejemplo con el tema de la digitalización de los contadores 10 millones de contadores donde el cliente va a poder gestionar las curvas de demanda los precios Iberdrola gestione mejor porque no tiene que mandar operarios allá donde hay una incidencia lo gestiona inmediatamente y en el momento y comercialización pues a través también de la innovación que Iberdrola ha invertido en el año 2017 nada más y nada menos que 246 millones en innovación pues para promover soluciones más personalizadas a cada cliente o sea es estrategia y RSC unidas nosotros en muchos sitios o sea aparte de con los distintos grupos de interés o sea por ejemplo nuestra memoria es con papel de PFC estamos certificados en nuestros bosques y utilizamos proveedores que estén certificados y si no pues no hemos dejado de hacer cosas con algunos proveedores y le hemos ayudado a que se certifiquen con el tema de empleados el cambio ha sido radical y estamos invirtiendo ya el 1% en formación en planes de igualdad en planes de conciliación laboral todo eso también se va midiendo en temas energéticos seguimos trabajando con Iberdrola pero también tenemos geotermia placas solares somos bastante responsables hemos puesto sensores en todo el hotel para que las luces se apaguen cuando no hay huéspedes pasando por el pasillo pequeñas cosas que al final vas midiendo obviamente estamos obsesionados con el cambio climático y estamos reciclando el agua que utilizamos en Vendimia gracias a eso han venido a vivir animales patos allí donde las reciclamos y tenemos uso de ese propio agua ya para nuestros pinos en temas de una bodega genera es una industria al final y al cabo pues la medición que tenemos es que plantamos en los últimos 20 años 65.000 pinos o sea podríamos seguir con la viña y no hacer más cosas y esos 65.000 pinos más la viña más las encinas podríamos tener como 33 bodegas en nuestra finca con lo cual contribuimos positivamente yo estoy dispuesto ya incluso a vender como compensamos CO2 a empresas que es una idea que estoy barajando que la he visto en Noruega y en países del norte de Europa y acaba funcionando porque hay gente que quiere invertir en bosques pero no para ganar dinero sino para reinvertirlo en la finca ponemos abrevaderos de agua para que los animales no crucen la carretera y provoquen accidentes en vez de limpiar con productos químicos hemos dado trabajo a dos cabreros de la zona que meten las cabras y las cabras se comen absolutamente todo y aparte hacen sus necesidades con lo cual abonan y tal o sea todo ese tipo de círculo de cómo era Abadías de Tuerta hace 9 siglos que llevamos ahí pues donde no había ni la energía que hay ahora ni la contaminación que hay ahora ni la electricidad ni otra serie de cosas estamos intentando reproducir ese ecosistema y luego a nivel social pues hacemos muchas actividades como he dicho como el vino solidario o las actividades con los colegios y otra serie de cosas me gustaría que ahora os fijáis un poco de cuáles pueden ser los retos de la ARSC en esta nueva era de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial bueno yo por poner uno yo creo que hay uno muy importante para las empresas que no hemos hecho muy bien y que vamos a tener que aprender a hacerlo mucho mejor que es colaborar más con otros esta idea de innovación abierta por muy grande y muy bueno que seas no tienes todas las capacidades dentro y esto va tan rápido que vamos a tener que trabajar mucho mejor que nosotros con terceros con otros con otros con otras empresas con universidades y eso las empresas normalmente no lo hemos hecho muy bien hemos sido más bien entes más cerrados y que hemos mirado hacia adentro y eso yo creo que también es responsabilidad social sin duda desarrollar capacidades para incorporar ese conocimiento que está afuera y poder trabajar de manera colaborativa creo que va a ser uno de los grandes retos para ser más innovadores y para integrar esa innovación de manera más que en otros estoy súper de acuerdo y también creo que nos viene un reto importante en el aspecto de la ética por ejemplo en ética quedan muchas cosas por hacer en el ámbito de la regulación yo no tengo ni idea de cómo está la regulación europea en este sentido creo que de momento no tenemos ni agencia europea ni nada de que se le parezca de inteligencia artificial pero pues en el ámbito regulatorio creo que va a haber que hacer un esfuerzo tremendo y en el aspecto de la transparencia también porque igual que se nos pide ahora ser transparentes soy una total desconocedora de este pero entiendo que si se nos pide transparencia ahora mucho más cuando hay algoritmos y cosas que desconocemos el común de los mortales con lo cual tenemos ahí un campo de un montón de retos tenemos por delante yo creo el reto más importante va a ser desde mi punto de vista el de la formación obviamente todo el tema de ética transparencia transparencia cómo colaborar pero yo no sé todavía me veo joven veo esto como la revolución industrial y cómo eso hizo desaparecer ciertos puestos de trabajo pero se desarrollaron nuevas capacidades yo creo que más que resistirnos y ver cómo nos adaptamos todos a eso es ver cómo esto es un tema evolutivo en el que el ser humano la ética la transparencia la forma de trabajar de una forma en equipo la colaboración empresa universidad empresa organismos públicos tiene que desarrollarse y yo tiendo a ver las cosas mínimo en 20 años porque si las ves de un año para otro te entra miedo y te quedas bloqueado pero lo que hay que hacer es ver cómo van a nacer nuevas profesiones otras se van a sustituir por inteligencia artificial o por otro tipo de máquinas o tal en el que el ser humano como yo suelo decir también en nuestra empresa vamos a sacarle más brillo a nuestro valor añadido por ejemplo si yo tengo un plan ahora que dentro de cinco años no va a haber papel en la empresa y ahora yo veo que en el departamento de administración hay cinco personas que están archivando moviendo poniendo sellos y tal no es que sus puestos vayan a desaparecer es que vamos a tener que ir a ver cómo eso se hace de otra forma para que su tiempo no sea poner un sello y archivar un papel que tiene para mí poco valor añadido sino que todo eso va a suceder porque tendrá que haber una legislación que diga que guarden las facturas o lo que sea pero que esa persona pueda utilizar su tiempo en añadir valor a lo que nosotros ofrecemos a la sociedad y a nuestros huéspedes o a nuestros consumidores entonces yo lo veo el gran reto es la formación y el ser humano tendremos a poner resistencia a los cambios pero yo lo veo como una oportunidad grande ahora no nos planteamos nadie yo en mi negocio lo que hace una línea embotellada y antiguamente era un señor que llegaba metía otro ponía un corcho y tal y ahora van a 4.000 a 6.000 a 12.000 botellas ahora y el ser humano sigue haciendo otras cosas no nos resistamos o bueno en Pascual ni te cuento o lo que decías de los transformadores digitales con estos señores colgados ahí arriba que te daba miedo y ahora es digital el tema bueno tengo alguna pregunta más pero yo no gustaría dar paso al público a ver si tienen interés en el asunto que hay alguna pregunta aquí hola buenas tardes soy la consola de Eva Colba mi pregunta bueno me gustaría hacerle a todos preguntas pero he elegido a Joseba porque ha habido unas palabras que me han me han gustado especialmente al vincular la escucha con RSC entonces creo que has mencionado como dentro de esa escucha el mercado los empleados y mi pregunta es si es posible y si además es útil o es necesario el alinear los valores que están detrás de la imagen corporativa de la empresa como empresa de gestión responsable se pueden alinear esos valores corporativos con los valores que están transmitiendo los propios productos en el mercado y con los valores que los empleados están también reflejando hacia el exterior bueno yo creo que ese es el gran reto ese es el gran reto y la gran oportunidad también en muchos casos porque nosotros eso lo vemos con mucha claridad nosotros somos una compañía de marcas de marcas comerciales que no es nuestra propia marca como compañía digamos comerciales de Chepascual o comerciales de Chepascual o comerciales de Chepascual o Bifrutas y cada vez vemos que el consumidor tiene una expectativa mayor de vincular el producto que está comprando con la marca que está detrás digamos y con los valores de esa marca y con lo que esa marca está trasladando y yo creo que ha salido la palabra coherencia y ahí es donde yo creo que nos la jugamos las compañías también porque al final si tú quieres construir un modelo de negocio muy reforzado con tu marca digamos de compañía y con los valores que están dentro de esa marca tienes que ser muy consistente en lo que estás planteando y en lo que estás haciendo y hoy en la sociedad está en la que va todo tan rápido que somos trending topic en la que luego sale lo de la posverdad también y es verdad que yo creo que también hay un debate que sería muy largo de la posible manipulación pero lo que está claro es que las empresas tenemos un déficit de credibilidad entre los consumidores y en la sociedad por lo que sea y en España yo creo que especialmente igual vas a otros países donde la empresa está mucho más reconocida y donde pero en España yo creo que las empresas partimos de un déficit de credibilidad y ya el debate sería largo si es merecido o no merecido el caso es que esa es la realidad y que te estás jugando todos los días y con los comportamientos de tus directivos y de tu gente y con lo que estás trasladando como compañía esa credibilidad y ahí es donde nos la jugamos y nos la jugamos todos los días y no somos muchas veces conscientes internamente que cualquier persona que está representando a la compañía está en ese momento es Pascual digamos en este caso por poner nuestro caso y esa coherencia y esa consistencia es algo fundamental a trabajar por tanto la cultura la forma en como nos comportamos internamente la forma en como modelizamos el comportamiento de las personas de la compañía como definimos y como construimos una cultura fuerte es fundamental para conseguir un vínculo que te dé credibilidad frente al consumidor es decir que lo que le estás trasladando es verdadero porque yo creo que partimos de un cierto déficit digamos que nos tenemos que ganar esa credibilidad y que ganársela todos pero yo creo que es el gran reto es el gran reto y oportunidad y oportunidad como has dicho también sin duda yo creo que es una gran oportunidad también es que antes hace 20 años las marcas hablaban a los consumidores y ahora esto es interactivo esto es un 360 grados entonces o está en la cultura o no o no vale para nada no es creíble es auténtico por eso la palabra coherencia a mi me encanta nadie quiere salir en la foto mal porque me estoy acordando que hace dos días puse la radio y hablaban de las empresas del IBEX que no tenían mujeres en el consejo de administración y dijeron dos empresas y yo pensé como lo estoy escuchando porque además una empresa que vende joven vende pues para esa generación hay que ser coherente no puede estar vendiendo juventud igualdad de oportunidades y luego nadie quiere salir en la foto mal nadie Sí, hola Buenas tardes soy Elena Carilla trabajo una productora audiovisual Mil ojos producen en el Vierzo y nosotros hacemos sobre todo comunicación corporativa y de todos los proyectos que tenemos el que más nos cuesta digamos que nos acepten tanto las empresas como las administraciones es uno que tiene que ver precisamente con conciliación y bueno aquí habéis comentado un poquito por encima en la última parte pero aquí se ha hablado de gestión responsable se ha hablado del ADN de las empresas se ha hablado de buen gobierno y habéis mencionado que tenéis que tenéis planes en estos sentidos yo conozco sobre todo el caso de Iberrola que en este sentido es una empresa de exportar lo ha comentado Joseba en el caso de Pascual quería saber también en las pequeñas en las medianas empresas esto como se hace si podéis medir un poco los efectos de estas políticas que habéis llegado a cabo de alguna manera y que cuál sería el mensaje para convencer a los tantos y tantos reacios que hay empresas y empresarios y empresarias a incluir a mujeres y sobre todo a flexibilizar los horarios y los trabajos para facilitar la conciliación gracias pues sí pues me extendió un poco la palabra va para mí entonces bueno nosotros lo hemos hecho pues lo que decía cuando yo llegué hace nueve años digamos que se trabajaba de una forma pero no se medía y no se hacía uno estas preguntas yo creo que ese papel en blanco una de las preguntas que nos hacíamos era el tema de conciliación nosotros ya tenemos mujeres en el equipo directivo en el que ya antes no había o sea pero no porque sean mujeres sino porque son las personas que ocupan esos puestos y tal hemos hecho estudios de igualdad salarial y no hay ninguna diferencia por supuesto todas las personas que entran ya eso no hay ninguna diferencia luego hay conciliación laboral este año hemos tenido somos ciento veintitantos y hemos tenido cinco bebés y obviamente esas mujeres pues tienen sus planes y sus horarios y sus bajas maternales en los temas de formación están vamos tengo aquí la primera memoria que decía que es esta y aquí tenemos una página que se dedica todo a eso aquí el anexo 3 es ratio de salario entre hombres y mujeres horas de formación todo diferenciado por posiciones por sexo y totalmente equiparado y si hay alguna diferencia yo personalmente lo pregunto para igualarla en el momento o sea no creo que tenga que haber ninguna diferencia porque una yo me acuerdo alguna frase en alguna otra empresa y en esta incluso de no podemos coger una mujer porque yo decía pero vamos a ver o sea de qué me estás hablando y retira eso ahora mismo de aquí porque eso dentro de mi empresa tenemos un sistema en el que te pueden hasta denunciar los empleados o sea hay un sistema impuesto nosotros pertenecemos a una multinacional en el que dicen que esto se puede denunciar a un teléfono anónimamente y ese empleado probablemente tenga bastantes problemas para continuar en la empresa o sea hay que hay que imponer un poco eso para que suceda y sobre todo medirlo o sea porque es muy bonito lo que decíamos y estas dos empresas que han mencionado que no quiero saber el nombre pero luego dices oye no pasa absolutamente nada pues sí pasa porque vuelvo a lo que decía antes de la comunicación no sé tú dices una cosa predicas una cosa y luego es la contraria y entonces tienes poco recorrido con lo cual yo lo veo fácil en una empresa pequeña incluso más fácil que en una grande creo que había otra pregunta por ahí quizás sea la última porque éramos un poco más de tiempo había otra pregunta por ahí sí hola buenas tardes noches soy Fáñez José Arón coordinador del área de la FSC de la familia de Matronera más que una pregunta una dos reflexiones por dos comentarios han salido por parte de José de la anterior persona que es una pregunta y porque posiblemente lo hayáis hablado aunque el área etcétera la telepresente no es cumplir la ley cumplir la ley aquí cumplir la ley con lo cual cuando hablamos de cumplir la ley en el área de la ambiental en el área de la responsabilidad de contratación en el área de contratación de personas con discapacidad sobre construcción social por otras áreas eso es cumplir la ley cumplir la normativa con lo cual no deberíamos confundir cumplir la ley con hacer el recente y cuando hacemos el recente efectivamente es algo que es voluntario que también debemos mandar ese mensaje porque habéis comentado el reto de la fiabilidad frente al cliente el cliente tiene que saber diferenciar para poder consumir un producto totalmente responsable entre lo que es un producto de una empresa que en la ley está efectivamente bien aquel que realmente tiene la voluntad de contribuir positivamente en la sociedad y siempre la reflexión que quiero hacer es estamos preparados efectivamente para mandar ese mensaje de verdad al cliente hoy esta pregunta es algo porque de hoy leía en las redes sociales una persona que seguramente muchos de los expertistas en la RST hoy le conocéis Fernando Riaño que es el director de la RST fundación 11 tenemos que hacer menos powerpoint y más este realmente tenemos que exponer decir realmente lo que estamos haciendo y no lo que queremos hacer para realmente convencer a las personas que lo que estamos haciendo está porque lo queremos hacer tenemos esa voluntad de contribuir positivamente a la sociedad y no simplemente limitarnos a cumplir la normativa de gente las áreas que contemplan la presentación bueno pues yo creo que las tres empresas que tenemos aquí son un centro de eso aparte de que cumplen la ley de manera voluntaria y además han venido y tenemos la suerte de habernos escuchado y de que nos lo hayan contado así que yo pido un aplauso a la señora bueno pues hemos escalado unos puestos en esto de Trenitopi y somos octavos hemos pasado el puesto 13 al puesto octavo en Valladolid y para clausurar este acto contamos hoy aquí con la presencia del viceconsejero de desarrollo rural de la consejería de agricultura y ganadería y director de Itacil Jorge Llorente por favor Jorge cuando quieras bueno pues buenas tardes primero agradecer la oportunidad que nos brindan los organizadores de la jornada de participar en ella en la clausura y felicitar por el tema escogido desde luego que yo desde esta tribuna no voy a contar si la junta de Castilla y León o la consejería de agricultura y ganadería tiene responsabilidad social corporativa que podíamos hablar de ella sí que puedo asegurar que lo que no tenemos es brecha salarial pero bueno vamos a hablar de lo que hoy nos comparte yo quiero hacer con vosotros unas reflexiones obviamente me voy a referir al campo que más conozco que más competencia tenemos que es el campo de la producción primaria o de la transformación de los productos primarios para llegar a hacer también unas propuestas y unas reflexiones me gustaría recordaros quizás algunos ya lo conocéis algunos ya creo que me habéis oído hace poco en el Bierzo qué características tiene esta comunidad autónoma esta comunidad autónoma es una comunidad geográficamente vamos a decir de un tamaño considerable en el conjunto nacional es una comunidad grande con una población discreta y con una densidad todavía más discreta tenemos un problema un problema de despoblación importante añadido a esto lo que tenemos es un gran potencial del sector primario y de la industria añadido a este sector primario y una gran diversidad de productos todos conocemos o todos hemos ido a decir que Castilla y León es el granero de España hemos ido y seguimos siéndolo y queremos seguir siéndolo ocupamos las primeras posiciones en producción primaria en cereales en centeno en maíz en trigo en cebada también también otros productos tan emblemáticos como la patata como las remolachas líderes natos a nivel nacional somos también líderes en producción de hortalizas en extensivo puerro zanahoria y además también somos muy diversos y somos no líderes absolutos sino casi suministradores en exclusiva de productos tan específicos como puede ser el lúpulo o como puede ser el plantón de fresa se produce todo en Castilla y León o un 99% aunque no lo hemos oído en lenguaje coloquial también somos la granja de España no existe ninguna comunidad autónoma que tenga unos puestos tan relevantes en la producción primaria ganadera ni tan diversos somos primeros en producción de cabezas de vacuno somos los primeros en producción de leche de oveja somos los segundos en producción de leche de vacuno ocupamos posiciones casi líderes en la producción de porcino de cunicultura de apicultura de acuicultura y también somos líderes en la producción de pierso en definitiva un sector primario potente pero además tenemos una industria alimentaria anexa que viene a ocupar el 30 casi el 30% del empleo en el sector industrial también somos líderes en producción de queso somos líderes en producción de productos cárnicos derivados del cerdo en definitiva una industria muy potente en la alimentaria que está unida a este sector primario y ya también me atrevería a decir que somos el bosque de España solo Galicia tiene una producción forestal superior a la que tiene Castellano por lo tanto una gran riqueza bueno y en esa gran riqueza en este contexto estamos en un mercado que todos ustedes conocen un mercado globalizado donde los productos de muchos países pueden aparecer en los lineales de nuestras tiendas minoristas que tienen que cumplir unos requisitos legales mínimos para estar ahí pero y dejo esa reflexión también encima de la mesa de conceptos que ustedes están hablando de aquí en la responsabilidad social medioambiental o de otro tipo de responsabilidades quizás no se traducen en esas normas para que puedan estar colocados en esos lineales hoy estamos en pleno debate de lo que es la política agraria común hablamos mucho de pagos directos pero hablamos a veces poco de esos mercados y yo creo que eso también debe quedar ahí quizás y eso es muy importante para los que son nuestros clientes exista ese valor añadido que a veces no somos capaces de visualizar obviamente vivimos en este mercado global este mismo mercado que ustedes conocen perfectamente ya sea en industria alimentaria o no es significativo que en esta mesa haya dos industrias alimentarias el vino que es un alimento y la leche una producción que la cual hemos sufrido mucho en estos últimos años pero es un mercado donde el consumidor y se ha dicho aquí es exigente caprichoso los proveedores a quien vendemos nuestros productos cada vez nos exigen más legal y no legalmente como se ha dicho en alguna intervención por lo tanto también estamos sometidos en este mercado a estas condiciones y por último y muy importante cada vez los márgenes en nuestros negocios son más reducidos hay que equilibrar muy bien los ingresos y los gastos para que el proyecto para que la empresa salga adelante y en este marco pues tenemos que hablar de la responsabilidad social corporativa esos principios que se dicen principios ligados al medio ambiente al tema laboral al tema social y también porque no al tema económico cuando me dijeron que tenía que venir leí algún documento y fui descifrando esas responsabilidades a lo mejor son 15 10, 20 pero hoy me fijé en tres que quiero trasladarles la primera de esas responsabilidades curiosamente es crear riqueza algo muy importante y más en nuestro medio rural es muy importante no perder ese punto de vista la segunda que me fijé y se habla hoy aquí es del equilibrio en la distribución de esa riqueza quizás se ha hablado en un plano que no nos preocupe tanto o que nos preocupe igualmente pero al sector nos preocupa mucho y desde la responsabilidad que tiene la Consejería de Cultura es en esa cadena de valor en este de la granja a la mesa o al consumidor en las diferentes fases tiene que haber un equilibrio necesario porque si no algo estamos haciendo mal tenemos que estar todos cómodos tenemos que ganar todos cómodos y esa es una de las grandes luchas que tiene la la Consejería de Agricultura y Ganadería y también me fijé en el tema medioambiental obviamente es un tema de gran importancia las industrias alimentarias y también las industrias bueno pues también añaden el valor propio social de los alimentos cuidan también mucho el tema medioambiental pero yo me he apuntado aquí tenemos fortalezas pero tenemos cinco debilidades curiosamente las cinco empiezan por des o las he hecho empezar por des ¿eh? sí una es la despoblación ya he hablado de ella otra es el desequilibrio ese desequilibrio que puede haber entre los eslabones de la cadena otra es la desertización está un poco forzada es cambio climático otra es la deslocalización para el sector que representamos el desarrollo rural la deslocalización de las empresas en el medio rural es muy importante nosotros sabemos que el sector primario es muy difícil que se deslocalice más fácil el agrícola menos el ganadero hay que darle comer todos los días a los animales hay que ordeñarles hay que hacer unas tareas el agrícola se puede también llevar a distancia no obstante es más difícilmente deslocalizable y una tercera que no es un problema solo de Castilla y León es la desinformación ahí hay una gran batalla ese es el gran reto y luego ¿por qué lo digo? bueno pues lo digo porque la reflexión que quiero hacer hoy con ustedes y esas responsabilidades que me gustaría añadir a esa gran lista de los empleados de la conciliación de todas esas cosas yo me gustaría y me imagino que también está reflejado pero añadir dos dos o por lo menos yo no las he leído pero sí que me gustaría de alguna manera matizarlas con más precisión la primera es la ubicación de las empresas yo creo que eso debía ser también una responsabilidad es verdad que las comunicaciones son muy importantes pero hay muchas empresas que han decidido ubicarse en el medio rural y esto para la consejería es muy importante porque están añadiendo un valor también social que es el mantenimiento de este medio rural las agroalimentarias es más fácil porque tienen el producto más cerca pero hay otro tipo de industrias no agroalimentarias que también pueden hacerse valor y que puede de alguna manera contribuir a ese desarrollo rural por lo tanto debería ser otra de esas responsabilidades que me gustaría y matizar aquí y otra también muy importante es la compra de la materia prima bueno también en un mercado globalizado donde la empresa la competitividad parece que que yo venga aquí a contarles a ustedes que hay que intentar comprar el producto que tienes de cercanía es un poco contrario a las reglas del mercado actual bueno pues nosotros consideramos que son muy importantes tenemos una gran riqueza tenemos un gran potencial y tenemos unos productores que necesitan también desarrollar su actividad económica que son empresa no podemos olvidarlos son una empresa los agricultores y ganaderos y por lo tanto creo que debíamos también focalizar la importancia en que sea también un valor social el que las empresas en este caso me refiero a las alimentarias se suministre de los productos que tiene el sector primario a veces no es fácil sé que es complicado todos intentamos hacer nuestros deberes la consejería de agricultura y ganadería es consciente de ese potencial todos somos conscientes de ese potencial del sector primario pero hay que adaptar ese potencial primario a esas demandas de los consumidores o a ese mundo actual y una de las herramientas fundamentales para ello es la innovación en ese sentido la consejería tiene un importante plan de innovación que lo que pretende es traducir ese potencial en esas demandas que tienen nuestros proveedores nuestra industria o nuestros consumidores la formación también tiene un plan especial de formación he oído hablar de formación aquí lo importante que es formación para el agricultor y formación para la industria alimentaria que se adapte también a lo que está pidiendo el mercado en base a esos productos hay ejemplos anecdóticos que las principales industrias galleteras de esta comunidad tengan que traer la materia prima de otros países siendo el granero España nos ocurre quizás esto sea otro punto de reflexión existe también una política muy importante que es la de infraestructuras las infraestructuras agrarias está claro donde hay una mejora de las infraestructuras generales agrarias me estoy refiriendo a cosas tan sencillas como la concentración parcelaria como la modernización de los regadíos como los nuevos regadíos hay riqueza agua es un elemento que seguramente sea decisivo en el desarrollo de las empresas y nosotros hemos hecho datos reales cinco años y de diez en otros casos para valorar qué aporta qué beneficios aportan este tipo de actuaciones de infraestructuras agrarias perdón me estoy centrando mucho en el sector agrario pero es del que tenemos datos bueno pues hemos comprobado que allí donde hay una modernización donde hay una concentración parcelaria donde hay un nuevo regadío se multiplica exponencialmente las empresas que hay se multiplica especialmente los jóvenes que se incorporan las mujeres que trabajan la tasa de paro disminuye hemos comprobado cómo además estas infraestructuras mejoran el medio ambiente se reduce la emisión de CO2 porque no hay tanto consumo se ahorran el consumo de agua en definitiva actuaciones que realiza la administración que encajan de lleno en esos principios de los que ustedes están hablando hoy y dejo para lo último que también tenemos nuestras plataformas no quiero tampoco aburrirles nuestra gran marca de promoción tierra de sabor en la diapositiva que he visto había corazones nosotros también las empresas tenéis vuestro corazón muy ligado a esta responsabilidad a esta responsabilidad social corporativa bueno pues nosotros también aportamos nuestro grano de arena nosotros lo que hemos querido conseguir con la marca tierra de sabor es añadir ese valor añadido a estos productores que hacen su función en el medio rural a estas industrias que acompañan en la producción y que son la punta de lanza de nuestra industria de nuestro valor añadido bruto e industrial y algunas veces superior al sector de la automoción y la hemos segmentado y la hemos segmentado en algo tan sencillo que es decir vamos a darle un valor mayor una mayor segmentación y hemos anunciado y tenemos anunciado pues un corazón amarillo más sabor artesano más sabor ecológico más más sabor social en definitiva lo que estamos también intentando es incorporar a nuestra promoción y a nuestros productos ese valor añadido de esas empresas que realizando actuaciones sociales puedan también visualizarlo termino en definitiva lo que me gustaría es primero felicitar aquellas industrias agroalimentarias y no agroalimentarias que han apostado por el medio rural que se han establecido en el medio rural desde luego que nada tengo que decir del resto sí que también si realizan actuaciones sociales medioambientales se acojan a estas figuras que la consejería tiene a su disposición que se informen estaremos encantados de demostrarles sus beneficios y animar a ese gran reto que aunque aquí he hablado mucho y seguramente ustedes saben más que yo de comunicación para mí sigue siendo el gran reto somos o por lo menos la administración tiene grandes dificultades a la hora de de comunicar estamos en la en la diana de los problemas todo el mundo nos apunta y dispara porque somos los culpables de casi todo pero cuando intentamos comunicar además tampoco nos creen siempre existe eso el gran reto de la comunicación va precisamente en ese sentido de esas incorporaciones que me gustaría que se incluyeron en las responsabilidades en la ubicación en saber trasladar a la población a los consumidores que cuando están degustando un producto cuando están comiendo un producto detrás de ese producto hay una industria que se ha preocupado por hacerlo con los mayores estándares de calidad mayores estándares de seguridad alimentaria más todos los estándares ya no legales sino de responsabilidad social, corporativa de lo que ustedes están haciendo hoy y que detrás de esa industria hay un productor que mima su producto que intenta hacer las cosas de la mejor manera posible y que en el fondo está manteniendo un tejido tan importante como es el tejido de valor añadido en el medio rural y ese es el gran problema y ese reto es un reto de todos todos ustedes aquí son consumidores todos podemos hacer algo pero creo que debemos todavía hacer un mayor esfuerzo no sé cómo doctores tiene la Santa Madre Iglesia y aquí seguro que muchos de ustedes sabrán cómo podemos hacer llegar esta información pero desde luego considero que es una de las deficiencias que tenemos y no tenemos que hacer más esfuerzo sin más esperando que que hayan aprovechado la jornada volviendo a agradecer la oportunidad de participar en la clausura de esta jornada pues muchas gracias Muchas gracias Jorge por tus palabras bueno y no quiero despedir este acto sin volver a agradecer el patrocinio de la fundación Caja de Burgos y de Novartis porque sin su apoyo esta jornada no hubiera podido realizarse y a continuación están todos ustedes invitados a un cóctel que se servirá en el Palacio de Cristal que como saben está saliendo a la izquierda bajando a ese nivel inferior al lado del río a los participantes les pido que suban a hacerse la foto de familia por favor muchas gracias aplausos 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 a la izquierda